Buenas tardes amigos de Tinta Roja, como vemos la avenida principal de la García Moreno bajando el puente de las damas está completamente desviada por el asunto de los fieles difuntos que se va a celebrar entre día y mañana. Estarán, indican que estará cerrada hasta las 9 de la noche el día de hoy y mañana nuevamente a partir de las 6 de la mañana se volverá a cerrar la vía para poder dar la facilidad a los visitantes que llegan hasta el cementerio general de la ciudad de Milagro. Aquí ya están ubicados los puestos, listos también para atender con la gastronomía durante el día de hoy y el día de mañana 2 de noviembre que se celebra el día de los fieles difuntos. Buenas tardes, ¿a cómo sale un plato de yapingacho? Disculpen. 3 dólares, que bien. Bueno, aquí estamos viendo para que los que deseen alimentarse el buen yapingacho. Aquí están los puestos ya ubicados. ¿Cómo están? ¿Dónde está la cámara? No, 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 con la cámara no les gusta que te traiga. ¿Cuál es el menú que ustedes van a ofrecer durante el día de hoy y el día de mañana? ¿Qué menú van a vender? El menú, vamos a hacer ellos quindachos, cobernados. ¿A cómo valen los platos? Para dos dólares, a dos dólares. ¿Y a cómo? A tres dólares. ¿Cuál es su nombre, disculpe? El pico. ¿Cómo van a estar disponibles los platos para los visitantes? A $2.50 y a $3.00 con hormonado. ¿Mañana a partir de qué hora es la venta? Desde las 6 de la mañana a 5 de la mañana ya estamos. Bien, hasta la noche. Claro, pues, caldo de pata, caldo de gallina, caldo de pescado, campo de camarón. Muchas gracias. Una foto para el vivo. Buenas. Mi estimada dama, buenas tardes. ¿Usted ya viene visitando a sus familiares? Sí, bien. ¿De dónde viene usted? De aquí, de Pilar. Ah, ya. ¿Todos los años hace la tradición? ¿A quién tiene aquí usted fallecido? Tengo a mi abuelita, tengo a mi padrastro, a mi papá, y a una hermana, sobrinos. ¿Cuál es su nombre? Esther Acosta. Bueno, muchas gracias. Bueno, como vemos desde el día de hoy, las personas ya han comenzado a asistir, a visitar, a escuchar, a escuchar. Aquí vemos la venta, a la venta de las flores, que ya están a la venta. ¿Cuánto cuesta? Un dólar. Un dólar. Ahí está también, amigos, de Tinta Roja. Desde a partir de un dólar pueden conseguir también los ramos de flores. Llévelas. 6 por 50 las velas.